Se me escucha bien Probando 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 Creo que se me escucha bien, no, boys Eso creo Muy buenos días a todos, compañeros de la serie de orgías Soy Niarra Blue y bienvenidos a un capítulo más para Pokémon Crystal Random Locks Y señor, tenía ya por fin ganas de grabar otro capítulo más De esta deliciosa serie Que nos invade cada semana Depende de cuantos días, pero sí, cada semana Podemos decir eso Y nada, quería presentaros a mi nuevo pequeño compañero de vídeos y golferías Sí señor, resulta que son las ventajas de hacerse un año más viejo, sí Que como regalo de mi padre He conseguido mejorar un poquito la calidad de los vídeos Y espero que se note ese saltito de calidad Que bueno, tampoco es para tanto Pero dentro del presupuesto que tengo ahora Creo que va a mejorar un poco Y se va a ver si es verdad Y disfrutamos un poquito más de los vídeos Por cierto, también quería dedicar este vídeo a mi primito John Que me regaló ayer en la comida familiar Que tuvimos a este pequeño super thing Llamado, llamado, llamado Tengo el nombre por aquí que es un poquito raro Se llama, sí Spike Head Spike Head Es un tenedor Así Sí, se enfoca bien Oye, pues nada John Lo dicho Lo dicho señor Espero que cuando reúnas todos Hagamos un vídeo tú y yo En el que presentemos toda la colección Todas las series, ¿no? Estos bichillos son El equivalente sustituyente Digamos De los gocos Viejos y antiguos Esas figuritas duras Que se utilizaban para tirar Y jugar cuando éramos críos Chavales Y en el parque En el patio del colegio Bueno, pues esto es lo mismo Pero en más blandito Y también chulo ¿Por qué no decirlo? Me da bastante envidia Ya lo sabes Y bueno Dicho esto Vamos a comenzar con el capítulo Que tengo unas ganas tremendas Vale, my boys Nos quedamos así Así como lo veis Con este equipito Nivel 30 de media Y acabamos de vencer Al Team Rocket Con Lance Y ahora nos dirigimos Al último Bueno, último no Ya sería el séptimo Sí Al séptimo gimnasio Al de Fredo El gimnasio tipo Hielo Ya veremos Qué tipo es Pero A ver Un gimnasio En el que espero No perder ni una vida Vamos a ir rapidito Ya Curamos 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 Vale Tenemos el equipo Que os he enseñado Esta vez Mucho más Definido Que antes No he lebreado O sea No hemos tocado Porque el máximo Creo que estaba A nivel 31 Según me comentaron Y no puedo ir Mucho más Heleveleado Que lo que estoy Este es mi sexteto Creo que está Bastante bien Pero genial Cada Pokémon Mejor que el anterior Casi casi Ese Yoni Que subió Que aprendió Megagotar Kenpachi Que va a ser Un gran Charizard En breve Y luego Nuestro querido Amigo de los niños Y de la cuadrilla Chapa Con ese set Tan bueno De movimientos Vamos a Ir al Ir del gimnasio Al gimnasio Ahora Y a reventarlo Chavales Tengo unas ganas Tremendas De avanzar en el bloque Que lo tengo Un poquitín parado Pero no del todo No vamos a pararlo Aunque Vamos Cueste lo que cueste Siempre voy a subir un capítulo Porque es Mi manera de desestresarme Entre otras cosas Así que vamos para allá Voy a ir con rojo Así de primeras Que es el que menos Está leveleado Creo ¿Qué me cuentas tú Maboy? Fredo es veterano Lleva entrenando Pokémon Desde hace 50 años Dice que es bueno Congelando a sus rivales Con los ataques de hielo Eso quiere decir Que deberías de retirarle Con tu ardiente ambición Vale Si él lleva 50 años Entrenando Tiene que tener Los Pokémon Al nivel 150 Mira que bien lo hago Vamos a ver Esquiadora Hypno Hypno Por cierto Ha sido en Pokémon GO Acaba de terminarse ayer A la noche El El ¿Cómo se llama? El fe No me rayes No me rayes Con tu autoest... Buah Primer combate Primer sustillo Mira me ha cortado Todo lo que estaba diciendo Eh... Decía 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 Que en Pokémon GO Se ha acabado El psico espectáculo Se llama así Era un evento En el que había Muchos Pokémon De tipo psíquico Durante una semana Y bueno Me ocurrió algo Muy muy... La verdad Para mí... ¿Cómo decirlo? Sin que suene un poco mal Vale Eh... Una mierda ¿Vale? Me ocurrió lo que viene siendo Una gran mierda Resulta que yo iba en metro A clase Cliqué un draw Sí que desde ese evento Salen shiny Pueden salir shiny Y a pesar de ser muy difícil Me salió Que esto fue al segundo O tercer día de evento No me acuerdo bien Eh... Con tan mala suerte Que como estaba en el metro Se fue la cobertura El gps se le fue la olla Le lancé una valla dorada Y... Vamos El mejor tiro que pude Que siempre entran O sea Es muy difícil que se escape Bueno pues sí Se escapó Se escapó Ya no volví a poder conseguirlo Y mira que cliqué Drowsys, Drowsys, Drowsys Incluso pilló un 100 Y no hubo manera No hubo manera Así que Para el evento de Halloween Que se tendrá En un mes O menos de un mes Me imagino que volveremos A tener a Drowsy Y poder coger la remancha Bueno vamos a seguir Con lo que importa Que es el loke Que intentas aprender Lanzarrocas Mmm... Lanzarrocas Ataque físico Eh... Por ronquido Lo siento Pero ronquido Ahora mismo no hace nada Ni creo que lo haga Eevee Vale Eevee 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 Pues vamos a sacar a Relax Por ejemplo Y de un golpe cuerpo Le mando a la tumba Perfecto Vamos a pelear Contra todos los Aspi... Combatientes Conozco el secreto de Fredo Y después Nos enfrentamos a Fredo Por fin Eh... Surf para ti Para toda tu familia Finta no haces nada Fum Fuera Nidora Nidora Nembra Mmm... Seguimos con rojo Vamos a probar Lanzarrocas Por la sombra Crítico y almacenada Perfecto Para la tumba Sunlash Vale Sí, seguimos con Surf Y debería matarlo Perfectísimo Vale ¿Cómo llegó a ese entrenador? Vale Ya sé cómo Bueno, primero este, ¿no? ¿Qué me cuenta? Voy Congelaré tus Pokémon No podrás hacer nada Ya lo veremos Primero a ver si tienes alguno de tipo A Eh... Hielo Que creo que no Perfecto Girafarig Psíquico normal Pues yo que sé Kenpachi Por sacar a alguien Eh... Puño trono Doble fila No me rayes Puño trono Y puño trono Vale Quagsire Quagsire Sacamos a Johnny Que con su mega gotar Le debe de reventar Casi Ataque No me rayes Ataque óseo Vale Me ha dejado en la ruina O sea que vamos a curar No me voy a arriesgar Ni un pelote Que tengo un equipo Como para Liar la hora Vale Bien Eh... Aquí No, este ya Ya he luchado contra este Y contra esta chica No Para vencer a Fredo El líder del gimnasio Piensa antes de patinar Eh... Azumaril Vale Azumaril Pues velocidad extrema Frustración Lanzarrocas Y ya estaría Vale Rojo subió a nivel 31 Que me deja Justito para pelear Contra el líder Que va perfecto No perderé ante ti Esquiando Ya Porque yo Entre otras cosas No tengo esquís Vale Como hacemos lo de Fredo Buah Yo que se tío Como era esto Ah vale Así Que fácil Vale Con quien Con quien abrimos Creo que lo mejor Y mas Normal va a ser Con David Que tiene Spora Y abrimos con alguien fuerte Ya de por De primeras Que me de seguridad Eh... Buah No me hago la idea todavía De que sea un Scythor Eh... Motos por Anza Espada de velocidad extrema Perfecto Creo que mejor abrir con David Y... Vamos para allá 3, 2, 1 A por él Los Pokémon viven Todo tipo de experiencias Yo también he visto Y sufrido Mucho en mi vida Soy mayor Así que te enseñaré Lo que quiero decir He estado con los Pokémon Desde antes de que tú nacieras Y no pierdo fácilmente Yo, Fredo El entrenador de invierno Te mostraré mi poder Muy bien Séptimo Líder de gimnasio De Pueblo Caoba El viajete Fredo Que me va a sacar Ni más ni menos Que... Un Tauros Empieza fuerte El viejillo Empieza fuerte Nivel 27 Vale Esporita Encanto Me baja el ataque Vale, no hay problema Vamos a subirnoslo otra vez Danza espada Me lo vuelvo a subir Y me hago otra danza espada Porque quiero y porque puedo Sigue dormido ese Tauros Y de un terremoto Se va a ir Al suelo Vámonos Tauros 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 Fuera Tauros fuera Perfecto David se pone a mitad de nivel Ekans Ekans No me das ningún miedo Ekans De hecho voy a sacarte A Chapa Que tiene Psiquicoro Y te voy a meter El Psiquico En esa bocaza Que tienes Vamos para allá Psiquico Para ti Para toda tu familia Y ese Ekans Debería 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 morir Y así es Muy efectivo Ekans Muerto Chapa Gracias Koffing 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 Seguimos con Chapa La prebo De De Chapa Cuando todavía era un pequeño gordito Seguimos con Psiquico Koffing nivel 31 Mejor Pokémon suyo Pero creo que debería sucumbir Al Psiquico Eso es Perfecto Y tenemos Una séptima medalla Sin problemas Porque Porque sí Porque tengo un equipazo Chavales Que esto es para olla Me impresiona tu valor Con tu gran voluntad Sé que superarás Todos los obstáculos Te mereces esta medalla Gané 3100 Poké Dólares Recibió la medalla Glaciar Curiosamente Sin haber vencido A ningún Pokémon De tipo hielo Esta medalla Sube las habilidades Especiales De los Pokémon Y tus Pokémon Serán Torbellino Para pasar a los Torbellinos Además te voy a hacer Un regalo MT16 Que espero que sea útil Como menos útil Viento hielo Que no Demuestra la dureza Del invierno Vale No va a ser viento hielo Ups 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 Va a ser Va a ser Va a ser Va a ser Mimético Copio un ataque Del enemigo No Va a ser que no Efredo Va a ser que no Vale Ahora me llama El profesor Elm Niara Que tal van las cosas Te llamo porque pasa algo raro Con las emisiones de radio Están hablando del Team Rocket Niara Sabes algo acerca de ellos Le acabo de reventar el culo Si Quizá ha regresado el Team Rocket No No puede ser verdad Sin te molestarte Ten cuidado Click Vale Me llama porque Me cuenta algo de la radio Y eso quiere decir Que hay Aparte de lo de la señal de Kaoba Que al acabo de neutralizar Tenemos que ir a Ciudad Trigal A la torre de radio Que están invadiendo Bueno No os voy a hacer spoiler Pero si Ahora mismo El Team Rocket Se ha ido de Pueblo Kaoba Y ha dicho Vamos entonces A la radio Más grande De todo Yoto A Ciudad Trigal Gracias por esperar Tuis Pokémon entrar en plena forma Gracias Joy Tía Gracias Gracias De verdad Gracias Perfecto La La Líder de gimnasio De la medalla octava De la última medalla Es Débora Y tiene los Pokémon Creo que a nivel 40 41 igual Pero bueno Vamos a tener a los Pokémon Como máximo a nivel 40 No nos vamos a pasar de ahí Y Y Y Vamos a por A por A por A por Esa señal de radio mala Avanzar un poquito En la historia Ah si 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 Tiene Tiene relax Tiene relax El El vuelo Ese gordo De 200 o 500 kilos No me acuerdo Cuanto pesabas Pero Muy guapo No 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 Perdona Joy No te quiero Atosigar Con tu curro Que tendrás mucho curro Acabo de curar Y ves efectivamente Que hay Rockets Los Pokémon Solo son herramientas Para ganar dinero Cállate Cállate A ver Donde Aquí Aquí estaba La torre radio Asaltemos la torre radio Que Y a ti que te importa Ahora os voy a desbancar Así que esta es la torre radio Que quieres Fuera No me da la gana Maboy Johnny está A nivel 28 Vamos a subirles Un poquito de nivel Vamos a ver Que temazo El temazo Rocket Vale Pues si Lo que toca es esto Chavales Así que vamos Para allá Primer Rocket Al que nos enfrentamos Por fin nos hemos apoderado De la torre radio Ahora todos Experimentarán el verdadero terror Del team Rocket Ya veréis de que horribles somos Va a ser que no Cooper Perfecto Para un megagotar Para tu casa Voy Nivel 29 Que es lo que quería Ir subiéndole Perfecto Blastoise Blastoise Ojito con Blastoise Seguimos con Johnny Y su megagotar Que le quita Casi la mitad de la vida No me reyes Chaval Sacamos a relax Que es Que es normal Y no afecta a la bola de sombra Trago aliento Y pa tu casa Afuera Vale Eres muy fuerte Arruinarios nuestros planes Mejor alertar a los otros Si si alerta 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 les Que voy a curar Hola yo Y si ahora si Ahora si Mira que me han hecho una bola de sombra Y me han dejado temblando Vale Gracias tía Nos vemos Vamos a seguir Todo lo rápido que podamos Que es otro episodio De Turrita Buah Es que casi me desgracian a Johnny Llega a ser por la sombra Físico Y me lo matan Me lo matan bien Chaval Vale ¿Por qué querrían apoderarse De la Torre Radio? ¿Qué me cuentas Rosa? Ah no Buena 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 Estás buena ¿Eh? El código de hoy Ayuda por supuesto ¿Qué dices Jigglypuff? Jiggly Giggly Estás Asustadito eh Vale pues No sé si ir Lebleando a David Poco a poco Igual fuera de cámara Leblear al resto Si creo que si Vamos a ir con ellos ¿Qué me cuentas girl? Ja 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 Que aburrimiento Fue tan sencillo Apoderarse de este lugar Venga entreténme Y tanto que te voy a entretener Te voy a dejar temblando Standard Taramotoro Chispa Vale Velocidad extremada Y fuera Y fuera Vale Venga vamos Esto si que va a ser un poco aburrido Vamos a pelear contra todos ¿Por qué no? Porque quiero y porque puedo Somos el Team Rocket Explotadores de Pokémon Nos gusta ser malos ¿Damos miedo? No Va a ser que no Metapod Velocidad extrema Y fuera ¿Qué más? Kabuto Kabuto Ahora si Este Kabuto Se lo dejo a Johnny Que se empache De Megagotar Fuera Fuera Perfecto ¿Quién más? Bulpix Bulpix se lo dejamos a Guiarados Que con un Surf Le va a dejar noqueado Verdad que sí Guiarados Fuera Perfecto Marip Marip Tipo eléctrico Sacamos a David Y con un Terremoto Se va a la Verga de las Vergas Perfecto Subimos a nivel 32 Encima Lo cual es bien Vale No aprende nada Kindera Kindera Tipo Dragón Creo que ¿Quién tenía Drago Aliento? Kenpachi Kenpachi tenía Drago Aliento Burbuja No me haces mucho Y Kenpachi Sube a nivel 31 A nivel 36 Evoluciona Charizardo O sea que genial Perfecto ¿Te crees Invencible? No Pero es difícil vencerme tío Es difícil vencerme Vamos contra el siguiente Con Se Con este Con David Oye Fuera de nuestro camino No me da la gana Aipom Vale Aipom Velocidad extrema Y pa tu casa Ok Genial 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 Growlite Growlite Seguimos Tremotoro Fuera Vale Nuestros ejecutivos Quieren Hacerse con este lugar Tienen grandes planes ¿Cuáles serán? Si no lo sabes ni tú Eres un prengao Yo si lo sé Hace 3 años El Team Rocket Tuve que separarse Pero nos estamos volviendo A reunir aquí Y ahora os voy a volver A separar yo Chavales Gliwub Velocidad extrema Fuera Lady Valido ¿A quién? ¿Quién tiene algo de fuego? La verdad es que no me acuerdo Venga chapa Todo tuyo chapa Truenito Y pa tu casa Crobat Crobat Seguimos con chapa Trueno No Escavas Escavas ¿Quién es volador? Rojo Vale Yo también soy un poco retraso mental Lanzarrocas Y lanzarrocas Fuera Perfecto ¿Quién ha subido nivel 31? Chapa creo Perfecto Vale Subimos al siguiente piso Este científico Los Pokémon son muy queridos por sus entrenadores Es horrible ver como trata el Team Rocket a los Pokémon Sí, ¿verdad? Venga Te doy a dar por detrás He recibido órdenes Aplastaré todo el que él se hacía al Team Rocket Vale Eeeh Jinx Fuera Tangela Tangela Mmm Sí ¿Quién tenía algo de fuego? Kenpachi igual No Kenpachi no Drago aliento Maldición Drago aliento Fuera Vale Ho Ho Legendario Legendario Que Rojo se va a cargar con su nuevo ataque Lanzarrocas Que es por 4 Ese ho Ho Pumba Fuera Así me gusta Muy buena Rojo Ha estado bien en aprenderle lanzarrocas Mewtwo Doble legendario chaval Doble legendario ¿A quién le dejo a Mewtwo? A Relax Que se lo cargue Relax De un golpe a cuerpo Epa 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 Que me equivoco chaval Golpe a cuerpo Y lo aguanta Pero paralizado ¿Qué me vas a hacer Mewtwo? ¿Qué me vas a hacer? Residuos Vale Eeeh No me has hecho absolutamente nada Mmm De un mega cuerno lo había reventado a la primera Pero bueno Nivel 30 también para Relax Vamos subiendo poquito a poco Lo cual es genial ¿Qué? Sí, sí, sí Tenías un equipazo Lo sé Me encanta ordenar a los Pokémon Que comentan delitos Tienes un problema en la cabeza Rápidas Fuera rápidas Eh, era más rápido que yo, eh Ojo Vale Y ese científico ¿Qué me va a hacer? A ver ¿Qué me va a hacer? ¿Qué haces merodeando por aquí? ¿Quién eres? Yo soy Niarra, chaval Vale Eh, Doduo Vale Pues vamos a subir a nivel 23 con este Doduo O sea, 33, perdón Estoy un poco tonto Chansey Chansey Que va a morir a manos de Johnny Que tiene Muchos ataques Tipo lucha Perfecto Lenguetazo Lenguetazo me da igual Fuera Ole Johnny subió a nivel 30 Headcross Headcross No tengo ningún ataque de tipo fuego por lo que veo Lo cual es un problema, eh Headcross Vas a morir con Psiquicoro Que eres tipo Lucha Fuera Vale Perfecto El jefe del Team Rocket se han cerrado Pero el director puede abrirle Está en el cuarto piso ¡Sálvale! Claro, que fácil es mandarme, ¿no? Vale, yo creo que Vamos a ir acabando por aquí Porque ya vamos 20 minutazos Y lo dicho Espero que os haya gustado el capítulo Espero que el sonido sea un poquito mejor Espero que John te lo pases bien viendo el capítulo Y Eh Mañana o cuando pueda más bien Espero que pronto Volvemos con más, chavales Nos acercamos poco a poco a la liga Pokémon Y Dios sabe Qué aventuras nos esperan Qué muertes Espero que ninguna Pero eso es lo bueno que tiene el Loki, ¿no? Los random Los Lokes en general Los Headlocks Es que son Muy divertidos por estas cosillas Así que Lo dicho Nos vemos en la próxima aventurilla Y Un saludo Hasta la próxima, chavales ¡Suscríbete al canal!